del país. Vamos a hablar ahora del teatro porque hay mucho también en Córdoba. Este fin de semana se presentó la obra Criminal del Grupo Lenguas Conservados en María Castaña, en un marco realmente formidable, llena esa sala y además con la presencia de su autor, Javier Dolte, nada más y nada menos, el número uno que tenemos hoy en Dramaturgia o uno de los número uno de Dramaturgia en el Teatro Nacional. Su primera obra fue esta, Criminal, y fue a presenciar esta función. El próximo viernes será nuestro último encuentro. ¿Qué? ¡Sos un cabrón, un cobarde, eso como un puto, un maestrón! Lo pasé bárbaro, me encantó la versión, me pareció muy, muy inteligente, muy precisa, muy profesional, muy acabada, la verdad que muy, muy lindo, lo pasé muy bien. Javier Dolte, uno de los más reconocidos dramaturgos de la escena teatral nacional, guionista además de las series televisivas como Tiempos Compulsivos y Para Vestir Santos, estuvo en Córdoba para presenciar Criminal, que el grupo Elencos Concertados presentó en María Castaña. Fue una función especial que terminó con una charla con el autor. Es una sensación fuerte porque es tener a la persona que ha creado la obra y bueno, y tratar de demostrar lo que él ha intentado hacer en su texto. ¿Cuál fue el desafío de Criminal? Bueno, básicamente una obra que propone como varios géneros, la conjunción de varios géneros, y por ahí hacer la mezcla desde lo actoral de todo eso y sostener, ese fue el gran desafío desde mi punto de vista. ¿Y la visita de Javier Dolte les metió presión hoy o no? No, 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 a ver, lo fuimos a buscar a la mañana, así que estuvimos con él, almorzamos y como que entramos como más en confianza, entonces estábamos como más relajados. En Criminal hay dos psicólogos y una pareja. Es un thriller, hay intriga y mentiras, pero también humor. La obra volverá a subir a escena todos los jueves de agosto. Me pone muy contento que esta haya sido, de algún modo, mi primera obra, porque yo también la sigo disfrutando y con el paso del tiempo casi que veo que fue otro el que la escribió y me puedo divertir mucho. Y por último, alguien que está incursionando en la dramaturgia, ¿no?, teatral. ¿Sos de dar consejos, algún tip, algo, qué le dirías? Que dirijan sus obras, que las terminen y las dirijan, porque ahí es donde se termina de aprender bien, que es la dramaturgia. Decide que me hagas este suelto, que no sea cierto, necesito que me lo digas.